¡Muy buenos días, queridos amigos, suscriptores y desconocidos! Esta semana el tutorial será sobre la física de Oliver y Benji, aquella serie mítica de televisión que de hecho creo que siguen poniendo, que marcó la infancia para muchos de nosotros. Entonces, resulta que lo primero que nos llama la atención es ver a Oliver, un chico que empieza teniendo unos 14 años, pegar esos saltos que doblaban la altura de las porterías. Si las porterías miden unos 2 metros y medio, supongamos, un poco menos, que los saltos eran de 5 metros. Eso ya nos llama la atención, obviamente. Ahora, el problema no viene ahí, porque Oliver podría tener unas piernas como troncos, ¿de acuerdo? El problema viene que una vez que Oliver se para en el cielo, sí, en el aire, y comienza a caer, transcurren unos 10 segundos hasta que le da a la pelota, y aún así sigue a una determinada altura, ¿de acuerdo? Entonces, nos choca, nos choca. Menos mal que hay un grupo de científicos locos, o como acabamos de decir, que ha hecho una serie de experimentos y pruebas, y ha constatado que la gravedad del Japón de Oliver y Benji es aproximadamente 100 veces inferior a la gravedad de la Tierra. O sea, ¿os imagináis? Sería como un asteroide de 70 kilómetros de diámetro, ¿vale? Dando vueltas alrededor del Sol. Si tuviésemos esa situación, entonces la gravedad se podría hacer lo que hacen Oliver y Benji. Pero no solo eso, ¿de acuerdo? Sino que, dada la altura de Oliver, ¿vale? Un metro sesenta, que los japoneses son bajitos, corriendo a la distancia a la que se ve la portería, el campo mediría 1,8 kilómetros. Obviamente en este satélite, ¿os dais cuenta? Bueno, la otra hipótesis es que Oliver era increíblemente miope, ¿vale? Ya sabéis que los japoneses tienen los ojos rasgados y Oliver los tenía como platos. Entonces la otra hipótesis sería que Oliver era increíblemente miope y por eso tardaba tanto en ver la portería. Ahora, lo mal es que la serie se cubre las espaldas porque ya nos dice que si el más rápido de los contraataques en un partido Oliver y Benji tarda medio capítulo en llegar a la otra portería, pues claramente corrobora la hipótesis del 1,8 kilómetros. Ahora, eso también explicaría por qué en la serie hay tan pocos saques de banda. Pero claro, es que imaginaos, un saque de banda sería de más de medio kilómetro hasta la portería. O sea, los pobres niños de 14 años no pararían de correr y, vamos, si ya tardábamos media hora el capítulo para ver cómo llegaban en el contraataque, si además tenemos saques de banda de medio kilómetro, pues mal. Siguiente punto que es realmente interesante es la potencia de disparo. De acuerdo, en más de un capítulo Oliver lanza un balonazo que destroza la red y además se empotra en el hormigón. Aquí tenemos dos vías, ¿de acuerdo? La primera, un balón que se destroza la red y se empotra en el hormigón. Los científicos estos, los locos, establecieron que ese balón iba a unos 1054 kilómetros hora. Básicamente, un poco por debajo de la velocidad del sonido. O sea, que, ojo, ¿eh? Ahora bien, no solo eso, sino que en más de una ocasión, ¿de acuerdo? Oliver lanza un superdisparo de esos y al pobre Bruce, ¿de acuerdo? Le da en toda la cara. Pues es que lo normal, o sea, escuchas el balonazo y ya le ha dado. Es que a 1054 kilómetros hora, ¿qué esperas parar? Ahora bien, obviamente Bruce le hacen heridas y de todo, pero el balón no le ocurre nada. De hecho, es que casi ni se deforma cuando da Bruce. ¿Esto qué quiere decir? O sea, si los balones en Japón están hechos con cuero, ¿vale? De la piel de la vaca y a esa velocidad, en ese tiempo, el balón no está ni caliente, ni ardiendo, ni nada, eso quiere decir que es que en Japón tienen vacas ignífugas. O sea, ¿por qué los bomberos no se hacen, los trajes de bomberos, ¿por qué no se visten de vaca? O sea, pero bueno. Y el tema realmente preocupante. Sabéis, el portero del equipo de Marlenders, ¿de acuerdo? En más de una ocasión recibe un disparo de Oliver y el portero no solo lo para, ¿de acuerdo? Sino que además el balón le tira para atrás y le empotra. Ahora bien, por conservación del momento lineal se puede sacar cuál sería el peso de este portero. Pues atentos, el peso sería de unos 240 kilos. O sea, sabemos que el problema de sobrepeso en Estados Unidos es preocupante. Pero esto, ¿un portero de un equipo juvenil de 240 kilos de peso? Joder. Bueno, claro, que si ese portero que parece flacucho y demás, pese a eso no quiero imaginar aquel portero que sea un poco rellenito. Ahora entendemos cómo la gravedad es tan... cómo es, cómo es, cómo es, cómo es en ese pequeño satélite. Bueno, espero que esto os haya informado mucho, os haya aclarado estos mitos y que sepáis que el Japón de Oliver y Benji es único. Completamente. Nada, chavales. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos A los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol